Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal EducaSalud, soy Pablo Lastras, educador en ciencias de la salud y en el vídeo de hoy quiero hablaros de una nueva planta medicinal, el diente de león. Vamos a ver sus beneficios tanto digestivos, hepáticos, para la piel y mucho más. Empezamos. El diente de león, cuyo nombre científico es Tarasacum officinale, es una planta herbácea perenne que pertenece a la familia de las asteráceas. Es inactiva de Europa y se ha extendido por muchas partes del mundo debido a su capacidad de adaptarse a diferentes condiciones climáticas. La planta del diente de león tiene una raíz larga y pivotante, de la cual emerge una roseta basal compuesta por hojas lancioladas y dentadas. Las flores del diente de león son típicamente de color amarillo brillante, aunque también se pueden encontrar variedades con flores blancas o rosadas. Después de la floración, el diente de león produce frutos en forma de aquenios. Cada aquenio está coronado por una estructura plumosa llamada papus, que ayuda a dispersar las semillas por el viento. Esta adaptación es responsable de la facilidad con la que el diente de león puede propagarse y colonizar nuevas áreas. El diente de león tiene un largo historial de uso en la medicina tradicional. Sus hojas y raíces contienen compuestos bioactivos como vitaminas A, C, D y K, minerales y antioxidantes. Se ha utilizado como diurético, lasante suave, tónico hepático y para tratar afecciones relacionadas con el sistema digestivo. Ahora profundizaremos más en este punto. Pero aparte de esto, las hojas jóvenes del diente de león se pueden consumir en ensaladas, ya que tienen un sabor amargo similar a la rúcula. Las raíces tostadas y molidas también se han utilizado como sustitutos del café y además las flores del diente de león se pueden utilizar para hacer té, vino o mermelada. Y aunque a menudo se considera una mala hierba en los jardines, el diente de león desempeña un papel importante a nivel ecológico. Sus flores atraen a polinizadores como abejas y mariposas y su semilla es una fuente de alimento para aves y pequeños mamíferos. Hablemos de los principios activos que le confieren sus propiedades medicinales. En primer lugar, el diente de león tiene inulina. Es un tipo de fibra dietética que se encuentra en las raíces del diente de león. La inulina actúa como prebiótico, promoviendo el crecimiento de bacterias beneficiosas en el intestino y mejorando la salud digestiva. En segundo lugar, tiene tarasacterol. Es un fitoesteroide presente en las hojas y en las raíces del diente de león. Tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Tercero, tarasaxina. Es un compuesto amargo que se encuentra en las hojas y raíces del diente de león. Esta sustancia estimula la producción de zbilis en el hígado y ayuda en la digestión de las grasas. Cuarto, flavonoides. Tiene flavonoides como la luteolina y la apigenina. Son compuestos con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias y se ha demostrado que ejercen efectos protectores sobre el hígado. Y en quinto lugar, tienen vitaminas y minerales. El diente de león es rico en vitamina A, C, D y K, así como en minerales como el potasio, el hierro y el calcio. Estos nutrientes desempeñan un papel importante en el mantenimiento de la salud general y del funcionamiento adecuado del organismo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la concentración y proporción de estos principios activos pueden variar según la parte de la planta utilizada, en este caso las hojas, las raíces y las flores, y su estado de madurez. Hablemos a continuación de las afecciones y enfermedades para las que se ha utilizado tradicionalmente el diente de león. Primero, para problemas digestivos. Se ha utilizado para aliviar trastornos como la indigestión, la acidez estomacal, la falta de apetito o el estreñimiento. Se cree que sus propiedades amargas y la presencia de compuestos como la tarasacina estimula la producción de bilis y mejoran la digestión. Segundo, afecciones hepáticas. El diente de león se considera un tónico hepático. Se ha utilizado para ayudar a limpiar y desintoxicar el hígado, así como para promover su salud en general. Hay estudios preliminares que sugieren que ciertos compuestos presentes en el diente de león pueden tener efectos protectores sobre el hígado. Tercero, retención de líquidos. El diente de león tiene propiedades diuréticas suaves, lo que significa que puede ayudar a aumentar la producción de orina y promover la eliminación de líquidos del cuerpo. Por esta razón se ha utilizado tradicionalmente para tratar la retención de líquidos y como parte de programas de desintoxicación. Cuarto, problemas de la piel. El diente de león se ha utilizado tópicamente en forma de cataplasmas o pomadas para tratar afecciones cutáneas como el acné, las verrugas, las picaduras de insecto y las quemaduras leves. Se cree que sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes ayudan a aliviar la irritación y promover la curación de la piel. Y luego tiene otros usos. Además de estas aplicaciones mencionadas, se ha usado tradicionalmente en casos de artritis, reumatismo, enfermedades del riñón, diabetes o como un tónico general para mejorar la salud y el bienestar. A continuación nos proporciona información sobre los diferentes suplementos del diente de león y sus usos para determinados problemas de salud. Por ejemplo, las cápsulas o las tabletas contienen el extracto seco de la planta y normalmente se utilizan para el apoyo digestivo, como hemos dicho antes, aliviar la indigestión, la acidez estomacal o el estreñimiento promoviendo la producción de bilis. También se utiliza para la desintoxicación, ya que tiene esas propiedades que ayudan a limpiar el hígado y los riñones, y también para el apoyo inmunológico, ya que es rico en antioxidantes, el diente de león ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y protege el cuerpo contra el daño oxidativo. En segundo lugar están las tinturas, que son extractos líquidos a base de alcohol y se pueden utilizar para los siguientes propósitos. Para la estimulación del apetito, para los problemas hepáticos y como diurético suave, ya que la tintura puede tener propiedades diuréticas suaves y se ha utilizado para eliminar el exceso de líquidos en el cuerpo. Luego está, en tercer lugar, las infusiones de diente de león, que se preparan con las hojas, flores o raíces secas de la planta. Normalmente se utilizan estas infusiones para la retención de líquidos, para el apoyo digestivo y para la desintoxicación y salud hepática. Y en cuarto lugar está el extracto líquido, que son extractos disponibles en base de alcohol o glicerina y que se usan para apoyo digestivo y problemas de la piel. Recordad que el extracto de diente de león se ha utilizado tópicamente para tratar afecciones como el acné, el eczema, las verrugas y las picaduras de insectos. Hablemos ahora de si tiene efectos secundarios o interacción con medicamentos. El diente de león generalmente se considera seguro cuando se consume en cantidades razonables, tanto en infusiones, suplementos como en alimentos. Sin embargo hay que tener en cuenta que algunas personas pueden experimentar efectos secundarios o interacción con medicamentos. A continuación os menciono las más importantes. Primero reacciones alérgicas. Como cualquier planta uno puede ser alérgico al diente de león. Los síntomas alérgicos pueden ser erupciones cutáneas, picazón o dificultad para respirar. En ese caso hay que suspender el uso y buscar atención médica. Y en segundo lugar irritación estomacal. Hay personas que el consumo del diente de león le puede causar irritación estomacal, malestar gastrointestinal, acidez estomacal o diarrea. Por lo tanto si experimentas estos síntomas se recomienda reducir la dosis o suspender su uso. Y luego interacción con medicamentos. Por ejemplo con los diuréticos. Como tiene un efecto diurético suave puede aumentar la producción de orina. Si estás tomando medicamentos diuréticos como la furosemida, la hidroclorotiacida o la espironolactona el uso simultáneo de diente de león puede potenciar el efecto diurético y causar una mayor eliminación de líquidos. Esto podría llevar a la deshidratación si no se tiene cuidado. Consulta a tu médico antes de combinar estos medicamentos con diente de león. En segundo lugar con los medicamentos anticoagulantes. Hay estudios que sugieren que el diente de león puede tener efectos anticoagulantes o antiplaquetarios. Luego si estás tomando medicamentos como la varfarina, el copidogrel o la aspirina es importante hablar con tu médico antes de usar diente de león ya que puede aumentar el riesgo de sangrado. Y en tercer lugar los medicamentos hipoglucemiantes. El diente de león puede afectar a los niveles de azúcar en la sangre. Si estás tomando medicamentos para la diabetes como la insulina o los hipoglucemiantes orales tienes que tener precaución y monitorear de cerca los niveles de glucosa mientras consumes diente de león. ¿Habéis usado esta planta en alguna ocasión? En los comentarios me lo podéis indicar. En el próximo vídeo quiero hablaros de una nueva planta medicinal, la hierba de San Juan o hipérico. Buena salud a todos.